Y se ha ido todo el corazón por la ventana Y siento frío porque tu calor ya no me abraza Y este silencio sin compensación ha hecho nada En las paredes de una habitación que te esperaba ¿Qué importa ya si las palabras no tienen sentido si tú no estás? Solo levanta todo este silencio por la ciudad Ya no puedo imaginar mi pelo en la oscuridad ¿Dónde estarás? ¿Qué importa ya si las palabras no tienen sentido si tú no estás?